Respondíamos, dichoso el que camina en la ley del Señor Y por eso uno diría, ¿cómo camino en la ley del Señor? Y hay personas que aprendieron los mandamientos en la catequesis de niños Y creyeron que era solamente un código de normas Para definir un comportamiento y un código ético Aprendieron de una manera literal Hay gente que cuando escucha hablar de los mandamientos Dicen los he cumplido Pues como no hay adulterio, no hay robo Y no hay muerte, entonces literalmente dicen ¿De qué me confieso? Una manera muy simplista de ver y de vivir los mandamientos El Señor dice, ¿cómo? Hay que estar en la voluntad del Señor Y es claro No crean que he venido a abolir la ley los profetas Sino a dar plenitud Por eso les digo Que su justicia no es mayor que la de los escribas Y fariseos No entrarán en el reino de los cielos ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios Padre? ¿Cuál es la expresión máxima de los mandamientos Que va a enseñar Jesús? Su entrega en la cruz Ese es el máximo Esa es la plenitud Y desde ahí Enseña Cómo el creyente Tiene que apropiarse De la vivencia De su fe en los mandamientos Hace ocho días recordemos Que nos decía Ustedes son La sal Y la luz Del mundo Y entonces Hoy ilustra más Cómo continuar siendo Sal y luz del mundo Viviendo a plenitud Y coloca ejemplos Sencillos A ustedes se les dijo No matarás Y el que mate Será reo de juicio Pero yo les digo Ahí viene la plenitud del mandamiento Todo el que se deja llevar De la cólera Contra su hermano Será procesado Y si uno llama A su hermano Imbécil Tendrá que comparecer Ante el sanedrín Y si lo llama necio Merecerá La condena De la jehena Del fuego Es No es una manera Simplista Sencilla Literal Apropiarme De los mandamientos A la manera De Jesús Que supo entregar La vida Más allá De un código De ética O de una norma Religiosa Es mi experiencia De vida Mi capacidad De amar Hasta el extremo Y no sencillamente De ser buenos Es de ser excelentes No ser buen médico Ser excelente médico No ser buen sacerdote Ser excelente sacerdote No es solamente ser buen cristiano Es ser excelente cristiano Excelente vecino Donde Se nos exprese Desde la vida La misericordia Que Dios Ha Dado A nuestros Corazones Dice El eclesiástico El Señor Si quieres Guarda los mandamientos Y permaneces Fiel A la voluntad Del Señor Nos deja La libertad A nadie Obligo A ser En pío Y a nadie Doy permiso De pecar Pero también Nos dice Si usted es Realmente Un creyente Que ha Escuchado A Dios Padre Vive a plenitud Los mandamientos Sea capaz De dar más allá Excelente hijo Que ama a sus padres Que entrega la vida por ellos Que los socorra a tiempo Excelentes padres Que no se limitan por lo necesario Que les dedican tiempo Que les dedican espacio Que comparten la vida No buenos esposos Excelentes esposos Que ofrecen su vida Para amarse y respetarse Para valorarse Y que las limitaciones Últimas Se ayudan a crecer No solamente Un buen profesional Un profesional De calidad Humana Que ofrece Un servicio No solamente Por una paga Sino por Amar Totalmente No un creyente No un creyente Que dedica Un ratico bueno Al Señor Sino que dedica Lo mejor de su tiempo Para orar Y para encontrarse No solamente Un creyente Que ama Sino un creyente Que entrega la vida Recordemos Que dice Jesús Si yo El Maestro Y el Señor Les he lavado Los pies Ustedes deben Hacer lo mismo Amense Unos a otros Como yo Los he Amado La manera De la cruz Cuando llega Al templo Y encuentra La cruz El Señor Que dice Como yo Los he Amado No como tú Quieras amar Como tú Quieras Vivir los mandamientos Sino Como yo Los he Amado Pidámosle al Señor Que sigamos Siendo Sal y luz Del mundo Viviendo Los mandamientos Como Jesús Nos ama Amén